¿Bacterias resistentes a los antibióticos, mito o realidad? Las personas creen que la resistencia de las bacterias a los antibióticos se debe principalmente por el exceso de prescripción de antibióticos, el control inadecuado de las infecciones en los hospitales y clínicas y cuando los pacientes no acaban el tratamiento recomendado. En este caso, la resistencia antibiótica es una consecuencia de la selección natural, la cual ocurre cuando en presencia del antibiótico las bacterias resistentes transmiten su información a otras hasta generar poblaciones con esta misma característica. Ahora bien, la resistencia natural es un mecanismo permanente, determinado genéticamente y sin correlación con la dosis del antibiótico. Mecanismos de resistencia natural limitan o impiden el acceso al fin blanco, alteran el propio gen de interés o producen enzimas que inactivan el antibiótico. Por otro lado, en la resistencia adquirida se da mediante transferencia horizontal de genes de una bacteria a otra por medio de la transformación, conjugación y transducción. La transformación es el proceso por el cual ciertas bacterias son capaces de incorporar ADN exógeno proveniente de otras bacterias que esté libre en el medio. La conjugación es el proceso de transferencia de información genética desde una célula donadora a otra receptora promovido por determinados tipos de plásmidos moléculas circular de ADN y que requiere contactos directos entre ambos. La transducción es un proceso mediante el cual el ADN es transferido desde una bacteria a otra por medio de la acción de un virus. También se utiliza para designar cuando el ADN exógeno es introducido en una célula por un vector viral. Como ejemplos tenemos la estafinococcus aureus resistente a la penicilina y la enterococcus faecium resistente a la vancomicina. En conclusión, las bacterias pueden transmitir los genes de resistencia a otras bacterias a través de la transferencia horizontal o por el contrario presentar mecanismos naturales que inhiben la acción del antibiótico sin que ello necesariamente dependa del tipo y la dosis del virus. ¡Gracias!